Con muchísimo gusto voy a interpretar la última de mis canciones, que más que canción pretende ser una misa en función del futuro de la humanidad. Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio, así estamos al borde del final. Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio, así estamos al borde del final. Yo no sé si ha fallado el perdón de los pecados, de las deudas contraídas durante una eternidad, o falló el paraíso que prometieron los hombres, de un planeta de iguales, de riquezas, de paz. Solo sé que lloramos con miedo sin futuro, esperando el milagro que un día llegará, un milagro que viene saturado de dudas, del salto que resulta salvar la humanidad. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Por eso me pregunto, volverán los pecados, las deudas sanarán, tendremos un paraíso de igualdad y de paz. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gracias por ver el video